Bueno, ¿qué tal jornada la que se vivió el fin de semana? Felicitaciones nuevamente, chicos, gracias por estar con nosotros y un aplauso para ellos porque han hecho una jornada linda y realmente nos han hecho vibrar a todos. Gracias, gracias y en representación de todo, de todo el Team Perú. Pablo, tú decías, nosotros somos los favoritos en el corazón de la gente y México de alguna manera, ¿tú sentías que eran favoritos en el papel? Te voy a ser sincero, yo desde que he entrado en este grupo me parece que tenemos jugadores con muchísimo talento y lo que yo vi es que de repente yo podía ayudar a desarrollarlo y lo que ha sido un poquito más difícil ha sido la comunicación entre todos nosotros. La suerte que he tenido es de que Mauricio, pues he estado más tiempo con él y tal, así que él vino a Miami, a la academia y pasamos un poco más de tiempo y yo creo que está jugando en su mejor nivel y al contrario, yo creo que no hemos visto lo mejor de Mauricio. Hemos visto lo mejor de Mauricio, por lo menos a mí me ha tocado como tenista hasta ahora, pero creo que él mismo se ha dado cuenta de que puede desarrollar este deporte a otro nivel. Mauricio, ¿esta ha sido una de tus mejores participaciones de Ibis? Sí. ¿O tal vez la mejor? Yo creo que la mejor. ¿La mejor? ¿La mejor de todas? Es donde me he sentido mejor jugando, donde me he sentido más cómodo y aparte en la cancha al ganar, al darle dos puntos a Perú, es algo que nunca había logrado, al menos acá en Perú. Y es curioso, o por lo menos llama la atención, de que no coincide con tu mejor momento de ranking individual, ¿no? O son cosas que no tienen nada que ver, la Ibis es algo totalmente diferente. Hay muchas veces que el ranking no refleja lo que uno está jugando y aparte, bueno, como tú dices, el jugar la Copa de Ibis es algo muy distinto a jugar un torneo normal en otro lado. Pablo, hay gente que dice o reconoce y está comentando, Pablo es una especie de mago, tiene un talento para decir Nico Álvarez juega y le da buenos resultados. ¿Tú cómo calificarías eso? Es decir, ¿cómo fue, por ejemplo, el hecho de apostar por Nico y que te dé tan buenos resultados al final? La verdad que no es magia, me gustaría ser increíble, es magia este, pero es, en mi opinión, comunicación. Y con muchos de ellos, mientras menos, menos es más. Tal vez que yo no le di tantas tácticas a Nico. En el primer partido creo que hablamos ocho o nueve palabras porque él tiene una manera de ser bien organizada y él como que ya venía con un plan preparado. En el caso de Mauricio, yo lo que hago mucho con él es, le digo, ¿y cómo te sientes? ¿Y qué es lo que está pasando? Y a veces, en mi opinión, sueltan mucho el peso emocional. Y eso los otros no lo saben. Y creo que eso los mantiene un poquito más sueltos. No creo de que sea bueno a un tenista, porque en general, si eres tenista, tienes que ser bastante inteligente para ciertas cosas. Decirle, tienes que hacer esto, tienes, oye, oye, es el tipo supresivo, que ya lo he hablado con ustedes antes. Con ellos es más tratar de que ellos me den información a mí. Además, yo lo estoy viendo de fuera y con esas dos o tres pequeñas palabras puedo, en mi opinión, ayudar mucho más. Y es lo que ha pasado. Ahora, en el doble no pasó porque realmente nos pasaron por encima fabulosos el equipo de dobles de México. No sé si vieron el partido, qué nivel fabuloso. Pero aprendí mucho para el futuro. Y nuevamente, cada vez nos estamos comunicando mejor. Por eso me tengo muchísima confianza en los próximos eventos. Ahora, te la jugaste por Nicolás, pese a que no estaba en el ranking, pese a que estaba jugando en Estados Unidos, era un riesgo, ¿no es cierto? ¿Podía ser un riesgo o no? Sí, o sea, la verdad es que toda mi vida yo he aprendido desde que soy chico, o sea, el miedo yo no creo que es un buen, como una buena medida, no. Yo creo que el miedo no es una vida, o sea, hay que perder mucho para ganar algo, porque la vida es brava. Entonces, fue más, no sé, el aura. Con él fue mucho el aura. Además, otra cosa con Mauricio que hemos descubierto, de que él si grita cuando le pega la bola, como que juega muchísimo mejor. O sea, es algo increíble. O sea, te vas dando cuenta de cositas, ¿no? Y con este chico lo vi muy bien entrenado. Panta lo vi jugando muy bien, a Nicolás lo vi jugando, perdón, también a Parías lo vi jugando, a Juanpi lo vi jugando muy bien. Pero, no sé, era una cuestión de aura. Es algo tal vez difícil de explicar, ¿no? Pero, bueno, gracias a Dios todo está dando lo cierto. Y tú también eres muy intuitivo, también, ¿no? Trato de serlo. Seguro meto la pata como loco, como todo el mundo, ¿no? Pero, bueno, como te digo, trato de no guiarme por el miedo. Mauricio, a ti te ha tocado ser, a estar en equipo, por ejemplo, con Orna, con Miranda, ser de los más jóvenes. Hoy te toca ser el tío del equipo, por decirlo de una manera. Sí. ¿Es otra sensación? ¿Cómo lo tomas? ¿Es fácil ser líder? Bueno, recién estoy, creo que estoy aprendiendo recién en eso de ser líder. Y qué bueno que haya sido con este resultado. Ahora, creo que es el haber estado en el equipo antes y el ahora, por la forma en cómo está el equipo, también es muy distinto. La manera en que Pablo nos transmite las cosas que sabe es muy distinto a cómo las transmitía Jaime o cómo las transmitía Lucho. Es otra forma que yo creo que nos está ayudando bastante. Dentro de la cancha, la verdad es que me siento mucho más tranquilo y hemos llegado a compaginar algo que no está dando resultado. Ahora, tu rol es totalmente distinto también, porque lo decía Michael, ¿no? Pasar de ser el más joven a ser el líder acarrea una responsabilidad, el saber que eres el referente, que los más chicos te ven a ti también. Y te vemos mucho más maduro. Lo dice Pablo, hay una conexión entre ustedes. Y te vemos manejando muy bien el tema de la presión, bastante cómodo, ¿no? Manejándote en Copa Davis. O sea, mucho más asentado. Yo creo que un factor que me ayudó bastante fue el haber jugado... Hicimos un... Bueno, Pablo hizo un torneito antes de la Copa Davis y en verdad nadie sabía quién iba a estar en el equipo. Entonces, ese plus de saber que tienes que rajar con todo para ganarte un puesto en el equipo, a todos nos levantó el nivel. Eso de eso estoy seguro. Entonces, vienes jugando bastantes partidos previos y dentro de la cancha, ya con esa presión, porque también tienes un poco de presión en saber si, dependiendo de, a ver, si pierdes o ganas, va a estar tu puesto en el equipo. Ya tenías esa cierta presión y ya jugamos con esa presión ahí. Ahora, ya... Ahora, de todas maneras, era una presión extra, pero ya más o menos es similar a lo que has venido sintiendo. Creo que eso a todos nos ayudó bastante. O sea, Pablo, hace esos torneos previos y eso los estimula a ustedes a dejar lo mejor de sí. Nos estimula a estar en el equipo porque nadie estaba asegurado. Entonces, creo que eso, ese plus que te da el saber de que te tienes que, literal, rajar para tener un puesto en el equipo, hace, pues, de que levantes tu nivel. La gente nos sigue, la gente nos está viendo y quieren saber, le preguntan a ustedes, Razaga17, ese será el nombre de batalla, me parece, de Twittero, pregunta, ¿cómo va en la final ante Venezuela? Que me imagino será difícil. ¿Tú qué opinas? Es difícil, difícil como toda Copa Davis. Ahora lo que le estaba comentando a Pablo es que... Hay que llevar papel higiénico, parece. Sí, y Xanjú, y jabón. Está complicada la cosa por ahí. Está complicada la cosa. Ellos tienen un equipo fuerte. Ellos también viven bastante la Copa Davis y la última vez que jugamos contra Venezuela fue en Arequipa y la verdad que no nos fue nada bien. Nos ganaron 3-0 esa vez. Así que tenemos una espinita ahí que la queremos sacar ahora, que tenemos una oportunidad para poder sacarla. La superficie no está definida, ¿no? No. Todavía no está definida la superficie. Ni siquiera el país, creo. Ni siquiera el país. Porque Venezuela, con los... Te decía en serio... La ciudad, en todo caso. No, porque están... Es lo que me ha llegado, de que hay tantos problemas políticos y lo que te decía, no hay... Cosas básicas. Claro. Entonces, este... Hay una posibilidad que se juegue en Venezuela, otra que se juegue en un país, en ninguno de los dos países, y hasta hay una posibilidad de que a nosotros nos den la localía. Eso lo va a decidir la Federación Internacional de Tenis. De una manera u otra, yo creo que va a ser un partido difícil, porque la Copa Davis es difícil, pero me parece que estamos en subida y que vamos a jugar todavía mejor. Disculpa, Pablo. O sea, las alternativas son que por los problemas políticos que tiene el país pierdan la localía o que ellos elijan un país también, podría ser. Están hablando de Cúcuta. Ah, ok. O sea, que se juegue en Cúcuta. Es en la frontera con Colombia. Es en la frontera con Colombia. Bueno, la verdad que a mí siempre me ha encantado Venezuela, o sea, que sería una pena, pero bueno, pero... La isla Margarita, la isla Margarita. Claro, bueno, todos, los rockes, todo, pero este... Como te digo, a nivel tenístico me parece de que Perú... Me parece que somos mejores. De verdad, ya de nuevo, seguramente en el papel no lo somos, pero hay una cosa que tiene que entender el público peruano es que no hay torneos internacionales en el Perú, hay pocos. Hay gente que nos está ayudando, que nos está empezando a ayudar con esto. Tal vez así que este fin de semana vamos a tener otro y... O sea, toda la gente que vaya vamos a sortear una raqueta Yonex a toda la gente que venga a verlos porque van a jugar todos, menos de Nicolás que va a estar en Cusco, pero van a jugar todos entre ellos y va a haber este dinero como para que ellos puedan viajar y sacar el ranking que realmente pueden ellos tener. Gracias.